El aeropuerto y la muña ¿Pueden dejar de hacer esa bulla por favor? ¿Quién está serruchando? No me dejan componer, no me dejan trabajar Ya dejan ese serrucho ¿Serrucho? No los escucho, no los escucho Dale, serrucho serrucho Así viene, así viene la inspiración ¡Eh, eh, eh! ¡Franklin! ¡Franklin, acabo de tener una revelación, hermano! Una nueva canción, un éxito para el grupo Estimado A esta hora, mañana mejor ¡Franklin, no se asfalta! ¡Franklin! Mañana ¡Oye! Un poquito pesado el líder de nuestro grupo, ¿no? No los escucho, no los escucho A ver, voy a llamar Ojalá que los muchachos estén despiertos A ver, el Rocky Ahí está, el otro El otro, el Frank No, el Frankie Nopé No los escucho, no los escucho Dale Serrucho serrucho No los escucho Dale Serrucho serrucho Dale Serrucho serrucho Dale Serrucho serrucho Sí, da ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo están, mi gente brava? ¡Ay, esa gente! Muchachos, mi hermano, ¿cómo estamos? Marlon, William, Steven, Rocky, Ernie y Frankie. Bien, muchachos. ¿Qué tal? Muy bien, estimado. ¿Qué era eso tan importante que querías enseñarme? En realidad, no solamente yoga, sino también queremos mostrarte algo, pero todos los muchachos. Acá con todos, con todos. ¿Cómo es eso? ¡Ja, la verdad! ¿Te acuerdas que te llamé anoche para comentarte, no? Que me vino la inspiración y tenía una cancioncita ahí para meterle al grupo. Acá, acá, acá. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, tengo un recuerdo vago. ¿Sí, sí? Bueno, agárrate. Agárrate porque llamé a los muchachos, ¿no? Hicimos una videollamada y preparamos algo muy bonito, ¿no? Algo muy especial. Ah, sí. Sí, 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 sí. Para ti y para todo el mundo. Bueno, estreno mundial. ¡Este lucho! ¿Qué? ¡Nosotros somos! ¡Un conciente! ¡Más nada! ¡Oyelo! Yo estaba con una chica. ¡Ay, Gagallí! Pero me la quitaron. ¡O LGBTQYUY! Es verdad, mi estimado. Cuando te confías demasiado, ay, ya te has derruchado. Está en la historia de un debilucho. Un poca cosa llamado Kucho. Muy buena gente. Casi un amigo. Pero tiene un loro maldito. Si el desgraciado tiene tu flaca, cuando volteas aprovecha y ataca. Si le suscribra algo en el oído, ella olvida. ¡Estaba contigo! ¿Quién lo diría? No vale mucho, pero sí sabe usar su serrucho. ¿Quién lo creería? Este bechucho tiene más de un aticucho. ¿Quién lo diría? No vale mucho, pero sí sabe usar su serrucho. ¿Quién lo creería? Este bechucho fue un tremendo serrucho. No los escucho, no los escucho. Dale, serrucho, serrucho. No los escucho, no los escucho. Dale, serrucho, serrucho. No los escucho, no los escucho. Dale, serrucho, serrucho. No los escucho, no los escucho. Dale, serrucho, serrucho. No los escucho, no los escucho. Dale, serrucho, serrucho. Esta es la historia de un debilucho, un poca cosa llamado cucho. Muy buena gente, casi un amigo, pero tiene un loro maldito. Si el desgraciado quiere tu flaca, cuando volteas aprovecha y ataca. Si le susurra algo en lo vino, ella olvida. Estaba contigo. ¿Quién lo diría? No vale mucho, pero sí sabe usar su serrucho. ¿Quién lo creería? Este bechucho. Tiene más de un anticucho. ¿Quién lo diría? No vale mucho, pero sí sabe usar su serrucho. ¿Quién lo creería? Este bechucho. Un tremendo serrucho No los escucho, no los escucho Dale, serrucho, serrucho No los escucho, no los escucho Dale, serrucho, serrucho No los escucho, no los escucho Dale, serrucho, serrucho No los escucho, no los escucho Dale, ay serrucho Si Ay, 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 bien muchacho Bien, bien, bien Habla, ¿qué dices? ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Han hecho esta canción Sin mí? Sí, 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 pero tú vas a cantar la primera parte O sea, tú cantas la primera parte Yo puedo cantar la segunda parte De ahí con los muchachos hacemos los goritos ¿Qué dices? ¿Cierto? ¡Va, muchacho, va, va! ¡Nosotros somos! ¡Man, dale! ¡Se escucha, no los escucho, dale! ¡Serrucho, serrucho, no los escucho, no los escucho, dale! ¡Serrucho, serrucho, 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 me! ¡Basta! ¿Qué fue, qué fue, mano? ¿Qué pasó? Bien Estimado, esto no está funcionando He decidido sacarte de la agrupación Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, ¿eh? ¿Razón de qué? O sea, a mí, ¿por qué? Porque me he dado cuenta de que no conectas con el público A ver, no, no, nada que ver, oye, si ayer en el envío lo hemos roto, sí o no Ah, la gente me quiere, me adora, me tiene estima Además, me he dado cuenta de que desentonas al cantar, te vas de tiempo en las coreografías y te sales de ritmo ¿Cuándo, Franklin? Nada que ver, oye, si estamos bailando vacancias, ¿no, no? Estamos aportando, qué cosa, estoy cantando bonito, no, cosas locos, esto Además te veo en terrible forma física No, 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 si te equivocas, ¿ah? Estás hablando prácticamente con el embajador de la vieja masculina, o sea, estoy un poquito chapadito, pero ya voy a entrar en setosis, mano ¿Qué fue? Lo siento, Joel, pero cualquier argumento que des no va a funcionar Te vas de la agrupación ¿Viste qué? Estás rumiando, ¿no? Todos en el grupo están de acuerdo ¿Ustedes quieren que yo me vaya al grupo? ¡Fuera, serrucho! Un ratito, un ratito, yo no soy ningún serrucho Ah, no lo eres Chicos, es una canción divertida, les gustó a todos A todos, no Muchachos, pero somos el grupo 7, P, ¿no? Bueno, volvemos a hacer el grupo 6 ¡Grupo 6! Listo Es todo Piederecho estimado ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Hola, Joel! ¿Cómo estás? Maca ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No estoy bien, Maca, no No estoy bien Joel, ¿qué te pasó? Me acaban de votar desde grupo 7 como un perro ¿Qué? ¿Cómo te van a votar? ¿Pero se volvieron locos? Sí, sí, me votaron del grupo En realidad no fue el grupo Fue el Franklin que dice que yo lo estoy serruchando Pero no entiendo Porque lo único que yo quería era aportar Idea que tenía, idea que la llevaba al grupo Canción que se me ocurría Canción que quería que hagamos Eso es ¿Qué cosa? ¿No te das cuenta? ¿Qué? A ese tipo no le gusta la competencia Y tu presencia ponía en peligro su liderazgo ¿Tú crees? Pero obvio que sí No los has visto Todos en grupo Ahí, caminando Como borrego Detrás de él Repitiendo todo en grupo En cambio tú Tú tienes tu propia voz Se muere de miedo, Joel Viéndolo así puede ser, ¿no? Obvio, no hay otra explicación, Joel Tú vales más que todo el grupo Maca, ¿de verdad tú piensas eso? Obvio que sí, mira Te voy a decir un par de cosas, amigo Tú eres creativo Tú eres ingenioso Tú eres ocurrente Este grupo te tiene miedo, Joel Sí, ¿no? Claro Bueno, lo único que te falta Y no lo voy a negar Es todo el marketing Es el marketing enorme Que tiene el grupo 7 O sea, me lanzo de solista, ¿dices? Obvio que sí No me invoqué a Frank Quieres apresurar tu carrera Pero yo quería quedarme Un tiempo más en el grupo ¿Me entiendes? O sea, quería agarrar más cancha Un poquito más de fama ¿No? Eso ayuda Bueno, eso sí No te lo voy a negar A mí me indigna Que estés embotado como un perro Como un perro sarnoso Cochino Pestoso Yo no dije sarnoso No, no, no Es que yo entiendo Que a todo el mundo Justo, que te bonden Como una basura Así envuelta en bolsa negra Te das piso con mojas Llego a mi taxi Gracias Me voy a la galería Gracias, me la subes Qué bueno, Juan Qué bueno que llegó el taxi Sí, llego a mi taxi Ya nos vemos Ya nos vemos Cuídate Cuídate, cuídate Chao Gracias, ¿ah? Cuando quieras Si tan solo tuvieras Alguien a mi lado Puedo confundirme Y perder la razón Soñar que soy feliz Pero cuando despierta No, 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 no Gracias por ver el video